Quiero denunciar una campaña donde aunque estara desde el canal golpista, se ha pretendido montar toda una injuria y una infamia sobre nuestro proceso, sobre nuestra empresa y en última instancia sobre el comandante Chávez. Estoy tomando clases testimonial a personal de policía de seguridad aeroportuaria y personal de la Dirección General de Aduanas, que intervino, que estaba de guardia esa noche, ese día, y bueno, que actuaron para que me describan con lujo de detalles todo lo que aconteció en ese momento. Fue el Enarsa, que funciona en la órbita del Ministerio de Planificación, quien emitió un comunicado y confirmó la información de TN y también de Telenoche. En primer lugar, la lista de pasajeros, que el avión fue contratado por Enarsa a la empresa Royal Class en el marco de negociaciones para el suministro de gas licuado en Venezuela y que había funcionarios venezolanos, en este caso de PDVSA, una empresa estatal. Yo no tapo nada. Cuando algo pasa es que el pueblo se entere como corresponde y tomamos las medidas como corresponde porque así debe ser. Destituye a Claudio Huberti, uno de los hombres claves del gobierno argentino, reconocido como el negociador entre Venezuela y el país sureño. Se reconocen las necesidades de correctivos. Pudimos esto como un error, él lo admitió y, bueno, obviamente le solicitamos la renuncia al cargo que me acaba de entregar en este momento y que acabo de aceptar a través de una resolución del Ministerio. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, asiento de la división Aeroparque Jorge Newberry, a los cuatro días del mes de agosto del año 2007, al realizarse el control del equipaje perteneciente al pasajero de nacionalidad venezolana, Guido Alejandro Antonini Wilson, se detectó en una de las valijas transportadas por el pasajero, sin ocultamiento. Dinero extranjero consistente en dólares estadounidenses, no habiendo sido declarado ante la autoridad aduanera antes de procederse al control del equipaje. Acto seguido se realiza el recuento de las divisas, resultando la cantidad de 790.550 dólares estadounidenses, disponiendo su ingreso a la caja de seguridad de la división Aeroparque para su mejor resguardo. Yo quiero denunciar una campaña donde, aunque estada en el canal golpista Globo, se ha pretendido montar toda una injuria y una infamia sobre nuestro proceso, sobre nuestra empresa y en última instancia sobre el comandante Chávez. Vamos a hacer las fiscalizaciones de rigor, porque aquí ningún ciudadano está exceptuado, eximido o tiene una gratificación del gobierno para que no sea fiscalizado. Es un incidente lamentable que se ha producido. Entendemos que las autoridades argentinas están actuando. La administración argentina está desarrollando todo un proceso de acuerdo a su legislación. Nosotros tenemos pendiente abrir un proceso de investigación sobre la presencia de funcionarios de PDVSA en el occidente. No es común que alguien pueda llevarse 800 millones de dólares, 800 mil dólares. Tendremos que investigarlo, que se investiguen los órganos que tienen que investigarlo y quien lo tenía que explique de dónde estaba, que caiga quien caiga. Sencillo, no tienen por qué andar con un delincuente junto, a menos que hayan sido engañados, porque también todo eso cabe, que los hayan utilizado ellos sencillamente para aparecer como complicidad de una empresa como PDVSA. Pero si ellos están implicados en el hecho, tienen que ser votados y presos también. Yo quiero denunciar una campaña donde aunque estara en el canal golpista, se ha pretendido montar toda una injuria y una infamia sobre nuestro proceso, sobre nuestra empresa y en última instancia sobre el comandante Chávez.